Estos son algunos trends super tóxicos de las redes sociales que no deberías hacer nunca jamás. 1. Empezamos con el Bark at Your Dog Challenge, que consiste en mirar fijamente a tu suave perrito y luego ladrarle para observar su reacción. Varios veterinarios han dicho que esto estresa a tu perro y que podría morderte como mecanismo de defensa. 2. Este trend de ponerte sangre falsa en el ojo se volvió super viral. Y aunque muchas personas lo hicieron con un producto especial, lo cierto es que en casos extremos podría dejarte ciego. Y es que varios humanos lo realizaron con productos inadecuados y sufrieron graves infecciones en los ojos. 3. Seguimos con este reto donde dicen que si te amarras un listón en la cintura por un mes, lograrás definirla mejor. Varios doctores salieron a desmentirlo. Y además advirtieron a la gente que no lo hicieran porque tener un listón en la cintura tanto tiempo puede dejarte una marca. 4. Cerramos con la loca tendencia de maquillaje que consiste en aplicarte en tu carita mo de la fruta. ¿Tengo que explicarte por qué es mala idea que lo hagas?